Música 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 ¿Qué es Coy? ¿Si vamos? ¿A quién? ¿Si vamos? Por ese otro camino Dale, dale Se vino otra vez la lluvia Pobre camisita Me mojo bien Vale mas que ando otra de cambio Es lo bueno Música Música Venga, vamos Música 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 Uy si nos mojamos En esta gran feria De San Jacinto Vale que esta camara Que anda es contra el agua Vale que esta camara Bueno mis amigos Ya ahorita ya venimos Aquí al lugar donde vamos a pasar La lluvia Me tocó Quitarme la camisa porque Miren aquí la tengo tendida Se me manjó bien Vale más que ando otra de repuesto La cual está allá atrás Allá atrás miren Ahí tengo la otra camisita de repuesto Así que Ediciones anda bien preparado Siempre va Y afuera está cayendo una tremenda lluvia Sinceramente La lluvia no ha parado Pero lo importante es que Ya Ediciones En este momento ya aquí donde estoy Aquí ya no me mojo Ya bueno la verdad Que lo que me mojé fue la camisa esa Pero Como ando la de repuesto No hay problema El pantalón no me lo mojé Eso no me lo mojé Pero la camisa sí Porque el problema Es que ahí donde estábamos Habían unos malillas Va Estamos con Darwin Yo te quito la camisa La tiene tendida también Bueno Como les iba contando Ahí donde estábamos Habían unos malillas Esos jodidos Estaban empujando el nylon Así hacia arriba Y Y toda esa agua Toda esa lluvia Estaba cayendo Y Y la verdad que En una que levantaron El chorro Nos cayó Ahí fue el problema Mis amigos Entonces Y le abrían hoyos Sí exacto Le abrían hoyos También a la Al nylon Y ahí fue donde nos mojamos Pero bueno Es parte de la diversión Y la verdad que Ha estado macizo Aunque nos mojamos bien Verdad Pero como les digo Yo el pantalón No me lo mojé nada Eso fue lo importante Porque el pantalón Si ya Dejo signando repuesto Aquí ando la toallita También Saludos para Roger De Estados Unidos Que un día Le había puesto nombre A esta toallita Va a inventar este Rollín Como le dicen Bueno Entonces Saludos cordiales A todas las personas Que ven nuestras grabaciones Aquí estamos Siempre Haciendo videos Ediciones Mendoza Con una grabación más Y Pues ya aquí donde estamos Ya no nos mojamos No porque en realidad Allá afuera Si está lloviendo Si está lloviendo Fuerte Entonces Eso es lo importante Amigos Que ediciones Cumple Ediciones Le dijo al amigo Wilson Le voy a ir a grabar Y Wilson Contrató los servicios Verdad Entonces ediciones Ha estado por acá Todo el día Si lo que pasa Que Ya esa cuestión De la lluvia Ya eso Como ahí Ya no es culpa mía Entonces Ahí ya no Ya no pude Continuar grabando Si estuve Haciendo una pequeña Grabacióncita Ahí en el En la choza Donde estuvimos Pasando la lluvia Pero La verdad que Siempre nos mojamos Verdad No fue mucho Verdad O sea La camisa Se me mojó Pero solo fue Por acá Por los hombros Aquí Las mangas Y acá del centro No se me mojó Porque Gracias a Dios Estaba esa choza Ahí Y ahí pudimos Pasar la lluvia Pero Cuando vimos Que ya venía Más fuerte Entonces Ahí si nos venimos Rápido Volando Aquí para el auto Donde estamos En estos momentos Y aquí pues Aquí si no hay problema Ya Podemos Aquí ya puede llover Lo que llueva Y aquí si no Nos mojamos Y bueno Ya nos secamos Bueno el pelo Fue más que todo Lo que vamos Pero Por fin aquí ando La toallita Y como les digo Pues ediciones cumple Ediciones Fue contratado Por este amigo Wilson A que viniera a grabar La feria de San Jacinto Y pues Yo aquí estoy presente Todavía Vamos a estar Hasta por la noche En la noche Se va a realizar Lo que es Ahí la 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 coronación La misa No he escuchado nada De decirte misa No sé si irá a haber misa Mis amigos Pero yo voy a estar pendiente Todo lo que aquí Todo lo que aquí se viva Ediciones lo va a grabar Así es que Un placer Hacer grabaciones Para todos los amigos Del canal Aquí estamos Siempre en movimiento Siempre en acción Y bueno Secándonos aquí un poco El cabello Porque como les digo Ya la La camisa Si me la mojí un poco No fue todo Una parte Nada más Ya el pantalón Si no Eso no lo mojamos Entonces Pero lo importante Este es que Ediciones Continúa trabajando Haciendo videos Subiendo cada vez más Gracias Ya tenemos 37 mil Suscriptores Y seguimos creciendo Vamos por más Y usted mi amigo Es parte de Ediciones Mendoza Gracias a todos los que se comunican A mi whatsapp A todos los que me envían un mensaje Diciéndonos que les gustan los videos Y pues para nosotros Es un estímulo ¿Verdad? Porque en realidad Aquí en el país Solo se graban cosas malas Todos los noticieros Lo único que dicen es que Honduras Es el país más peligroso del mundo Que en Honduras matan Que en Honduras asaltan Y si bien es cierto ¿Verdad? También ¿Verdad? Pero Pero Lo que pasa es que los noticieros Solo se encargan de sacar Las cosas malas del país Ediciones Es todo lo contrario Muchos me dicen Que Ediciones Ustedes HCH No les digo yo ¿Cuál? Puro Ediciones Mendoza A puro orgullo Ediciones Mendoza Ediciones Mendoza Se dedica a grabar Los lugares turísticos Del país Todo lo bueno del país Aquí lo puede ver En este canal Suscríbete Si todavía no lo has hecho Ediciones Mendoza Te lleva todo tipo De entretenimiento Grabaciones de eventos sociales Expediciones Y de todo Y resaltando Las cosas buenas del país ¿Verdad? Porque no solo podemos Resaltar lo malo Hay que resaltar Las cosas buenas Que tenemos Aquí en Honduras Saludos También para los amigos salvadoreños A los amigos de Guatemala Nicaragua El Salvador Todos Cordiales saludos A los mexicanos Estados Unidos Cordiales saludos A todos los que nos ven Y gracias por suscribirse Ediciones va para más Ediciones va para grande ¿Ok? Así es que Apóyenos Con un me gusta Apóyenos suscribiéndose Y activando la campanita Y activando la campanita Gracias a todos los amigos Y ya regreso en un momento Desde otro punto Saludos Y somos Ediciones Mendoza Bueno mis amigos Mis amigos Continuamos con esta grabación De la gran feria Que se vive En San Jacinto San Antonio San Antonio Estamos por acá Ya en la parte De la carretera Aquí estamos Observando Esta calle Va hacia el lugar Ecéntrico De San Antonio Hacia el casco urbano El lugar de San Jacinto Esta es la calle Esta es la calle O sea la carretera Que va hacia La gran comunidad De San Jacinto Aquí pueden observar También Hacia acá En la parte de arriba Aquí podemos ver Esta es la calle Que va hacia Lugares de Ya de acá De Camasca Ya por decirlo así San Juan de Dios Entonces ahí podemos ver Y esta es la metida Hacia San Jacinto Yo no sabía Verdad Que aquí Entraba El bus Bueno Este es el bus Que va hacia San Antonio Aquí podemos observar Bueno Ahí podemos observar Este es el bus Que va hacia San Antonio Este viene De La Esperanza Si no me equivoco Y La verdad Que Entra A la comunidad De San Jacinto Bueno Bastante tráfico Por acá Como les iba mencionando Esta es la entrada A la comunidad De San Jacinto Que es la cual Está de feria El día de hoy Lamentablemente Bueno No voy a decir Lamentablemente Verdad Si para las cuestiones De feria Pero aquí lo que queríamos Era agua Verdad Porque Ha llovido poco Pero bueno Por esas lluvias Ya no se pudo Continuar Con los encuentros Deportivos Porque sinceramente Fue tremenda La tormenta Que casi Arranco Esa caseta Donde estábamos Por poco Y se la levanta El norte Entonces Por esa razón No pudimos Continuar grabando Pero bueno Lo importante Es que todo Salió bien No hubieron Así como que Algún golpeado Por el huracán Que se vino No Entonces Estamos esperando Hasta eso De la noche Me están comentando Que en la noche Estará la gran coronación Y vamos a Tratar de grabarla Mejor dicho La vamos a grabar Para que usted La pueda observar Aquí les quiero mostrar Esta es la comunidad De De San Jacinto Ahí se ven Algunas casas Ahí puede observar Ahí se ven Algunas casas Vamos a grabar Ya más adelante Ahí esa gran comunidad De San Jacinto Vamos a estar Introduciéndonos Nuevamente Para poder grabar Ya que Estamos pues En la grabación De esta Gran feria Que se vive por acá Y es que aquí Entran hasta mototaxis Y es que estos Mototaxis Pues estos se meten En todos lados Aquí tenemos Uno de ellos Y Estamos pues Llevando esta grabación A usted Gracias a Wilson Mendoza La Ines Así que saluditos Para usted mi amigo Wilson Mendoza Ahí estamos Siempre conectados Y ya en unos momentos Como le menciono Vamos a Estar nuevamente Grabando Desde allá De la parte De la comunidad De San Jacinto Porque bueno Nosotros hemos venido A grabar feria Y es lo que vamos A continuar haciendo Grabando esta feria Que Bueno Es en una comunidad Verdad Pero siempre En todas partes Hay líderes Que se proponen A que todo Marche a la perfección Y eso es lo que Están haciendo Algunos líderes De acá de la zona Aquí podemos ver Algunas casas De San Jacinto Ya en unos momentos Como les comento Vamos a estar Ahí acercándonos Nuevamente Para continuar Con la grabación De esta gran feria Saludos Para nuestro amigo Wilson Mendoza La Ines Patrocinador general De la grabación De esta gran feria Saludos cordiales Somos Ediciones Mendoza Y recuerde Que si usted Quiere grabar Una feria No importa el lugar Estamos disponibles Para todo el país Aquí en Honduras Solo comuníquese Al 504-98-34-9826 Número telefónico También ese número Tiene Whatsapp Así que cordiales Saludos mis amigos Y regreso En un momento Amigos En estos momentos Vamos a grabar Por acá La llegada Mejor dicho La calle La trayectoria Que hay de acá De la calle Que va hacia lugares De San Juan de Dios Y Hacia San Jacinto Así que aquí Les vamos a mostrar Esta es la entrada Le voy a grabar De aquí afuera Porque aquí No porque acá Se ve más o menos bien Va Ahí Bueno amigos Entonces lo que quiero Es grabarles Por acá La metida Aquí Hacia San Jacinto En estos momentos Vamos a avanzar Para que usted Vea Como es La llegada La gran llegada Hacia La gran comunidad De San Jacinto Entonces Esto es algo Que quería hacer Saludos Ahí para todos Los amigos Que están siempre Pendientes De nuestras grabaciones Gracias por Estar siempre Viendo Nuestros videos Así que aprovecho También para saludar Al patrocinador De la grabación Ahí saludos Para Para Wilson Wilson Mendoza La Ines Saludos cordiales Ahí para usted Mi amigo Entonces Por acá Vamos ya Llegando O sea Ya por la calle De Llegada Hacia el lugar De San Jacinto San Antonio Vamos a continuar Con esta trayectoria Hacia este lugar Que por cierto Está de feria El día de hoy Así como usted Lo escucha Y Ediciones Mendoza Pues se ha hecho Presente por acá Para grabar Este gran Evento Gran momento Que En esta ocasión Pues se está Desarrollando Entonces Eso es lo importante Verdad Que por acá Todo marcha A la perfección Solo por algunos Atrasos ahí Como lo que fue La Los encuentros deportivos Verdad Pero ni modo Entonces ahora Nos vamos a enfocar Ya en esta cuestión De De la Coronación Que es lo que ya se viene Hoy por la noche La gran coronación Y usted La podrá vivir Mediante la pantalla De Ediciones Mendoza Entonces por acá Continuamos avanzando En estos momentos Ya Llegando casi A la comunidad De San Jacinto Que El día de hoy Está de feria Mañana me están comentando Que será la gran misa Vamos a hacer Todo lo posible Por grabarla también Mañana Que se viene La gran misa Entonces Ahí estaremos Siempre grabándole La gran misa Para que usted La pueda observar Mientras tanto Seguimos avanzando Por acá En la Carretera Hacia El lugar De San Jacinto San Antonio San Antonio Intibuca Honduras Vaya Ahí está bien La dirección Para algunos Que me decían Lo que pasa Que Ediciones Casi nunca Da las direcciones Verdad Esto más que todo Lo hacemos Para las personas Que son de la zona Que si saben Donde estoy grabando Y bueno Para todos los amigos Suscriptores del canal También Que siempre Están pendientes De nuestras grabaciones Ahí les enviamos Un Fuerte Saludo También a las chicas Que se están uniendo A Ediciones Mendoza Hay muchas chicas Que ven nuestras grabaciones Así que ahí Les saludamos A todas ustedes Por acá Continuamos En esta trayectoria Ya Casi llegando Hacia San Jacinto Así como usted Lo escucha Así que Cordiales saludos A todos los amigos Que están pendientes De nuestra pantalla Aquí Continuamos Avanzando En esta Trayectoria Hacia Este Lugar Aquí pueden ver Las calles Están bastante Llenas De 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 charco Lodo De todo Como se le llame En su lugar Entonces aquí Como le menciono Pues Fue gran tormenta La que cayó Pero Bueno Es bendición De Dios Entonces amigos Continuamos En esta trayectoria Observamos Desde el Bueno algo que les quería mostrar amigos Vamos a enfocar aquí Hacia la parte de abajo Que es donde Donde se va a realizar La gran coronación Aquí podemos observar Aquí es el lugar Donde se va a realizar la coronación Ahí podemos ver Entonces ahí ahorita Están en la decoración Ya vamos a Ya vamos a Llegar por ahí al lugar Donde se está realizando La gran decoración para esta gran coronación Que se avecina Y usted la podrá observar Bueno entonces seguimos aquí Hacia la parte de adelante Seguimos aquí hacia la parte de adelante Para que pueda Ver Acá estamos pues Llevándole las imágenes El día de hoy Entonces amigos Aquí estamos viendo ya Esta es la gran comunidad de San Jacinto Aquí pueden ver Esta es la La escuela Allá tenemos la iglesia católica Esa que se ve por ahí Esa que se ve por ahí es la iglesia católica Ya en unos momentos Vamos a enfocar bien Mientras tanto Voy a bajar Para grabarle bien detalladamente Bueno amigos Ya en estos momentos Estoy ubicado por acá En la parte de De San Jacinto Aquí es el lugar Donde está la escuela Aquí puede ver También Aquí en la parte de más A la derecha Aquí al frente Donde voy caminando Es donde está la iglesia católica Vamos a Estar El día de mañana Grabando la gran misa Porque me comentan Que el día de hoy No habrá Y por acá hay una Una Caseta Grande De teja Creo yo Que aquí es donde Hacen acto Verdad Ya por cuestión De la iglesia Aquí puede observar Esta es una caseta Que se ha construido Aquí hay una mesa También Entonces Ahí en la parte De arriba Ahí es donde está La iglesia Ahí la puede observar Esto es San Jacinto San Antonio Ahí puede observar Esa es la iglesia Lugar en el cual Vamos a Estar el día de mañana Grabando Esa gran misa Ahí la puede Observar La iglesia Esta es Así es que Luego por acá Tenemos Algunas casas Allá San Jacinto Es una comunidad No muy grande Que se diga Pero Si hay personas Que le ponen Al ambiente Entonces Ahí estamos viendo También hacia Este otro punto Sigo caminando Y allá es donde Tenemos ya La escuela Como le comento Ahí la pueden observar Hacia este punto Es donde está la iglesia Como le recalco Verdad Y donde vamos a Estar grabando Esa gran Misa El día De mañana Ahí pues Sigo Observando Que venden Vamos a ver Vamos a ver Que compramos Y acá es El mero centro De San Jacinto Que creo yo Que en algún futuro Esto va a estar Adoquinado O algo pues Para mejorar También por acá Tenemos una caseta Aquí hay una caseta Sirve para pasar el agua Así como Estamos Haciendo en estos momentos Y es que está serenando Siempre les cuento Siempre después de una tormenta Queda Esos serenos Y Pues el día de hoy Es lo que se está Viviendo Entonces amigos Esta es la calle Que va hacia el campo Ahí fue donde nos fuimos Para el campo Y donde Nos bañamos Bien también Ahí pues Le estoy mostrando También Aquí pueden observar Es la calle Hacia lugares Donde se va a realizar Esa gran Esa gran Coronación Hacia aquel lugar Ahí estaremos Grabando Vamos a continuar Entonces avanzando Vamos a A ver Que compramos Por acá Ya que Adiciones andambres También ¿Verdad? Sí Entonces Hacia allá Es donde tenemos La Escuela Regreso En un momento